ciento no canal quinto con un nuevo vídeo en cartas de zombies turnos a MORV y con un hack, tengo un jugador que ya habéis oído varios y Y ahora los guisantes, los guisantes de hielo, son mis favoritos. Hola, ¿qué tal la gente de YouTube? Hola, ¿qué tal la gente de YouTube? Estoy pensando en... Espera, le heces solo porque había oído. Así que tú eres que... No sé de qué panes porque estoy grabando. No sé de qué panes. ¡Pumper de piso! ¡Pumper de piso! ¡Pumper de piso! ¡Suscríbete! 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 Ya saca esto Vamos a ponerlo así ¡Listo! Así está mejor ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡!" ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!